fernanda contreras sigue haciendo historia en el tenis femenil mexicano esto después de derrotar a la húngara timea babos entre sets por 6 1 1 6 y 6 3 para así alcanzar la clasificación al cuadro principal de wimbledon contreras gómez tiene 24 años de edad es originaria de san luis potosí y continúa en su racha de victorias históricas ya que el mes pasado se convirtió en la sexta raqueta mexicana que avanzó a un cuadro principal de un gran slam fernanda lo consiguió en roland garros y avanzó hasta la segunda ronda del torneo de arcilla ese logro la coloca actualmente en el lugar 157 del ranking de la wta siendo la mexicana mejor posicionada contreras gómez se convertirá en la cuarta mexicana que vuelve a competir en wimbledon la última vez que una raqueta mexicana participó fue hace 26 años cuando angélica gabaldón jugó por quinta ocasión en el old england club previamente acudió elena subirats en 1968 y yolanda ramírez estuvo presente en la catedral del tenis en seis ocasiones donde en 1959 y 1962 alcanzó los cuartos de final el turno en el césped de wimbledon será de fernanda contreras quien quiere seguir con un 2022 lleno de éxitos